¿Qué te hizo? Que no te hizo nada, ¿por qué te cae gordo? Ay, vino una gente vecindosa, ahorita ¿Y? ¿Qué te dijeron? Pinches viejas piojosas ¿Por qué? Me dieron 100 pesos ¿Ah? ¿No los tenía? No, 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 no Ni la abierta en la puerta Oye, por 100 pesos yo abro y cierro la puerta No, no, pues tú Muchas veces ¿De verdad no quieres una mini crowd? No, no, que ese cochinero cochino No, no, ese cochinero no lo como yo ¿Cómo se llama? Todo en este mundo Nomás si se dieran cuenta Si fuéramos ricos todo mundo Valiera verga el mundo Pero tiene que haber gente piojosa Para trabajar Entonces Y en estos días antier Que me llevó el malo para allá con la marciana Allí estaba la vieja Y me dijo Ay, Gilberto Qué gusto me da Hola Le dije ¿Cómo has estado? Bien Dice que tiene una casona Quería que va a San Luis Que vaya para allá No, le dijo a la marciana Es cierto Yo me fui por Gilberto Y es cierto Si O sea que ella te hizo caso a ti Si Y luego Pues no salió para la lotera Porque el padrón te tumba mucho ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Ay, no seas pendejo Padre Como eres de tonto ¿Por qué será eso? El padrón te tumba la feria con la... No, yo pensé que te llamaba así No, que verga No, la verga Bueno, yo pensando No, oye Me pinté el pelo ¿Pero qué te quitaste? Me quité los oxífonos ¿Cuáles? Por las vergas estas que me puse el... El doctor El miordólogo ¿El quién? El ese ¿Sabe cómo le dicen el... El otor Se vino el miordólogo ¿Cómo se llama? No, uno es muy honrado él Yo... No sé ¿Será que lo estimo mucho? ¿Te gusta? No No me gusta ¿Tú has dicho que te gusta? Ahí hay videos Ahí donde tú has dicho que... Bueno ¿Quieres que diga? Sí Me gusta verlo Pero no para no tener relaciones Ah, ok ¿Así? ¿Complacido? No, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿O cómo? Está bien ¿Sí? Sí, sí Ah, bueno Está mandando aquí ¿Oera? Mira El calvo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tú? ¿Es él? ¿Quién es tú? Yo no sé Ah, yo no lo conozco Y le dije calvo ¿Es gente que ya te conoce? Ay, a la verga tú Yo no me enojo Yo no me enojo Yo no La envidia no la conozco A mí A mí Ayer Que me graben Que me graben Yo no me Yo no Yo no No me da vergüenza Ya quisieran los hijos De la chingada Tener el culo Tan limpio Como yo lo tengo Yo ahorita no cargo Carzones Y tengo el culo Bien limpio ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Las viejas pinches Esas mierdas Que no quieren gastar Parten el huevo Y le echan el puño de sal Y echen el sartén La manteca Y luego le hacen con un tren Y ya que se hacen la tos Se la vacían la tos Y se la dan Y le arriman la tos Ya para que se come el plebe Toda la tos ¿Y qué le dice ten? Ten Ten No le gusta chingarse Yo tengo que horar tortillas Tengo que 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 darle una pasada Al camón De tu jugo De pago Y tengo que Hizar la verdura Al último Y al último Hacer unas tiras De aguacate Con Con sal Me la como Y con pura sal Y no le pongo limón Porque a mí no me gusta El aguacate molido Como mierda molido Como ustedes Ustedes comen aguacate molido Y puede ser mierda de niño Guacamole Guacate Pero no es Asco Es lo madre A mí me da asco Yo no me pongo chichis Ni fundillos Porque no quiero Ya salió uno Que me pagaba todo Pero yo no quiero andar Yo no quiero andar presumiendo Tetas que no me salieron De nacimiento Yo no voy a pedir Una cita falsa Con un psiquiatra ¿Qué problema le diré Que tenga? Baja autoestima Fobia social Inseguridad sexual Eso no es cierto Negación La lista puede seguir Hasta la eternidad ¿Mientes tú Pendejo? ¿Sabes qué te estaba Diciendo pendejo? Se me paró ¿Ya sabes qué te está Diciendo pendejo? Que los hombres A mí me Me la pelaron ¿Y por qué tú? Pues porque así es Así es el sistema De aquí Pero mira Hay que ser realista La gente Te sacaste La lotería Que se haya muerto Sí He oído mucho Eso que dices En la En las videos Conformate Que te dejó Una Una hija Muy guapa Y Porque la Dice hace mucho Que no la veo No No pues no Y Fernando Pues menos Sí No no Pues los hijos Que tengo Sí No pues Son los mejores Que tengo Que he tenido Que 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 tengo Es lo mejor Que me pasó Los hijos Sí Esa es la verdad Sí Sí yo no me quejo De los hijos míos Para nada No me quejo Nada Nada Pues sí Porque tuviste suerte No No salieron los hijos Como los hijos De mi mamá El hijo De su chingada Madre Es el Enrique Ya ves lo que hizo Fue ratero Ese cabrón Oye Sí dime Y que Donde viven Las hijas De Leonardo Las cuatro semilludas Que tiene el Nayo Las cuatro semilludas Que tiene el Nayo Sí Aquí en Mexicali Viven Ah poco Pero Pasan para acá ¿Verdad? No Sí Todas No Son ciudadanas Son muy guapas Las viejas ¿Verdad? Sí Son ciudadanas Americanas Hicieron ciudadanas Sí La lupa Y todas ¿Conocían el papel Para el culo? Pues Ya Pues ya A vuelta La vida ¿Qué quieres? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ay ¿Qué? Las americanas Que vienen Allá Donde echan el cerote En el tabayote Hacen Aquí A Estados Unidos Hacen 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 Sí Puedes Hacen Tú sabes Que para todo mundo Sale el sol Nomás que yo No agarro Porque no quiero ¿Y por qué no quieres? Porque no 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 Son unas motosierras Para tumbar mondas Y como ya se hicieron viejas Van a la iglesia Cada rato A pedirle perdón al señor Y fueron unas motosierras Para tumbar mondas Las viejas Pichas viejas Pirujas Es tuyo La mujer tiene sus encantos Fíjate Nomás fíjate En las viejas Usan mucho La falda aquí Un vestido Estraple Unos chinescos Que le pegan De aquí A la ubre De aquí De la Los chinescos Y caminas tú Y vas tirando Mucha miel Y luego te vas Vas caminando Y aquel chaval Se le van los ojos Ya me habían dicho Estaba esperando Que tú me lo dijeras ¿Quién te dijo? No te puedo decir Porque se me acaba La fuente de información Cuéntame Yo ya sé lo que pasó Lo vi un domingo Un sábado Y después lo viste otra vez Que me llevó El este hijo del este ¿Y qué pasó? Miras cómo se está Se te alegra el corazón No, es asco Está muy feo ya Ay, tú estás Muy bonita No, pues Quiero que sepas Ay, por favor No hagas el ridículo A la verga Oye, la chaga Robo, el marido De la viento Ah, si ya se casó Sí, aquí Dime el señor Se fue para fitness Sí, fue Y luego hasta eso El don Me dijo Yo la quiero mucho A la viento De dientes de conejo Todo el Toda la gente Es microbio Todos Nosotros Hay veces Que nos parecemos Enfermedades Que ni los doctores Nos haya ¿Qué tenemos? Ya chingada Su madre a la verga Con decirte Que sabes ¿Qué dicen las vecinas? ¿Qué dicen? Que estás Que Que tiene uno Mal puesto Y que está embrujado Esa es la palabra Frutalidad De la gente Pendeja Y Quiero que sepas Que la gente Bronca Es la más Pendeja Porque yo no creo Ni en mi sombra Porque dicen Que la gente Bronca Es la más Así Porque la gente Bronca Creen los mal Puestos A mí me gusta Hacer Frijol Con hueso Calabacita Que ustedes Ay Qué desu Se les hace Los chicos Como Cuerno de chivo Un Un Gracias por ver el video.